hola bienvenidos a este nuevo vídeo este es el vídeo donde les dije que íbamos a ir a santa a dar la vuelta y allí estaba un rato pero les dije a mis como se dicen les dije no 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 si también pero les dije a mis guardianes que las quería a las 7 ya son las 7 y media y éste apenas llegó también no son más impuntuales que y tengo bien alta hambre así que ahorita vamos a pasar por unos doritos como me miro más placoso tu rato no así ahorita nos vamos que entramos ya llegamos de la bonita entrada de santa clara yo supongo que la virgencita es la llama santa clara aquí ya vamos en el primer tope bueno ya empezamos el primero cuando vamos rafa tengo hambre yo también pero ahorita no está señor que los vende ya ah un plazo de fruta fruta quien sabe encuentre más no es que este señor me dijeri me disculpo fue el del otro día leyes se acuerdas ah el de las tortas y así pues las tortas las tortas ¿dónde vamos? ¿arriba? no de hecho ¿Estás grabando bien, güey? Sí. ¿Seguro? Sí. Sí, claro. Creo que sí. Sí tengo un hombre. Yo también, güey. ¿Con la mía sí? ¿Ya? ¿Cómo es que hay una mosca así la viste? No, que se habían ido del rancho. ¿Eh? Según se habían ido del rancho. ¿Quién? Las moscas. Ah, no, güey, aquí. Sí. Oh. Ay, ronquita. Mira, güey, ahora no se va a poder pasar de mucho carro, no voy a poder... No, así se hace. ¿Sí? Sí. ¿Dónde es mi jerepeo ahorita? Sí, güey. Ahí. ¿Qué? ¿Andas grabando, tú, güey? Por eso, para adelante. Para arriba. ¿Tres por los corrientes tumbados? Vale. No, ¿te gustan a ti? Uno que otro. ¿Son tus favoritos? No, y pues. No. Yo vi que sí. Ni que fuera Alexis. No, yo vi que sí. Aquí vamos a dar una vuelta al templo. Hora que lleguemos. Y ya después... Bueno, todavía no vamos a cenar, pero pues ya más al rato vamos a cenar. Sí. Tengo unos taquitos, una tortita o algo. Unos tacuaches. Unos tacuaches. Tengo mucha hambre. Yo sí tengo hambre, no comí tampoco. No, yo tampoco no comí. Sí, yo mismo que no tenía hambre. Pero andaba en la cancha, no comí nada. Sí, ya me pegó. Se junta gente, ¿no? ¿Eh? Se junta gente. ¿Algo? Hay carita grabando el cielo. Mmm. ¿Tiene un caballo? No. ¿A quién le gusta Chismi? Andale. Andale, Rafael. ¿No lo harás? ¿Yo lo harás? ¿Ya lo harás? No, ya no. ¿Y esto? ¿Sabes? No, no quiere pasar nada. Y ya cerraron la pizzería. Sí, pues ya. ¿Para rato a ver si llegan? Si no son nocturnos. ¿No sabes? No. Te dije que no. No hay niña. Aquí, ya venimos llegando a la iglesia. El templito. El templito. Ah, el templito es un templito. Por eso dije que la iglesia. Sí, está bonito. No más. ¿Dónde se persinan? ¿Aquí? Sí. Ya, parale. Ya. ¿Saben qué? Al parecer hay un baile. Ay, estamos aquí. Se bajó Rafiki a comprar. Al parecer hay un baile. Y, pues, si hay luz, nos quedamos y grabamos un poquito. Pero es que si no, no, porque no se va a ver. Y, pues, lo que queremos es ver. Pero ahorita, ahorita les voy a enseñar aquí. Allá está pasando todo. Y, nomás que no quiero acercarle porque allá está la banda. No sé si la escuchen, pero allá. Atrás de la cama elástica, ahí está todo. Ahorita a ver si llega alguien del rancho y vamos. Nos derrimamos más. Bien, pues, con lo que estoy aquí, me fui a comprar unos doritos negros. My favorite. Y Rafiki me compró este suero. Me miró este, no sé si desnutrido o algo así. Ayer, bien, qué ricos están estos. Vine a darme una vuelta aquí, pero aquí no hay nada porque todos están allá en el bailecito. Pues, para allá vamos. Venimos. Venimos. No sé si miran, pero se subtó el agua. Y aquí ando estorbando a todos. Es que, pues, es que hay muchos carros y no se puede pasar. Ya, ya, yo estoy acá en lo más bonito. No, pero lo vi bien harto. Y aquí ando y correr. Miren, acá van a andar queriendo salir todos. Vamos. Ah, no, miren. Ah, el pollo. Este. Este. Pues, yo ya me voy. Yo nomás voy por Rafiki. Y fuga para la casa, para el ranch. Ahí agarramos cena con Tere. Miren. O damos otra vuelta. Ah, vamos a dar otra vuelta, hombre. Ahorita voy por Rafa. Rafa, pues. No, mejor no. Sí, vamos ya. Ahora, ya llegué por Rafa. Dice que lo mojé todo. Graba bien, güey, porque grabas el puto lleno. Aquí vamos a... Pues, les vamos a ir a echar una vuelta. Porque miren nomás. Qué bonito se pone. Ya todos los carros ya están saliendo. Se rezamamos. Pero nosotros vamos a cenar porque tenemos un chingo de hambre. Si hay harta gente, pues no. ¿Verdad? Hey. Es que no tuviéramos frijoles en la casa. Mira, ya fui a ir un proyecto. Te pates de verga la excelente. Te pates de verga. No, 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 no. Dale, dale. ¿Quién le toques? No, hasta más adelante. Mira, Rafa, y ahora sí. Y este es aguacerazo. ¿No que sí? Sí, güey. Mira. Te mirai bien peclado. A ver, bájate. Vete a ver. ¡Ay, a huevos! ¿Quién pesos? No, ni por mil. No. ¿Quién pesos no me van a casar ni para las medicinas si me pongo malo? No, ni por mil, sí. A ver, bájate. Y hazme la troca. ¿Me la das por qué? Sí, me da la troca y te vas caminando para el rancho. No, tampoco. No, no, no. ¡Ay, qué chulada mi raza! No, sí, sí, sí. A ver, acércate a mí. No, 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 no. No, no, no. Se me viene un poquito. Ok, ya. Provo, jamé. ¿Le paso? ¿Le paso? Pausa. y vamos a cargar pístele a la pantalla y ya se desalzó por ejemplo y llegamos a ir en no, si es un aguasco igual tiene todos aquí entonces mira, está en oscuro mira Rafa y los que ven en el moto ya falta el caballo ¿dónde es el rumbo? ¿ahí o no? ¿dónde? aquí ¿aquí? ¿sí? ¿qué es lo que hace? vamos a ver vamos a ver ahí un momento vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí está toda la raza anda bien mojada ¿dónde vas a dar vuelta? ¿dónde vas a dar vuelta? allá tienes que dar vuelta acá espera mira ya sepía el carro no, 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 no vamos a ver esos mariposas nos cuiden nos acompañe huevos no, no, no no, no no yo no tenía mi teléfono en el traelo Se me trae un huevo, es que yo en vergüenza Es un aguacerazo De los hueonitos Más que llenamos a la casa Tú, Rafael No, me miro Dale, dale, uno va a mirar Yo se miro ¿Qué? ¿Qué? Es que no miro al espejo, güey, por si viene otro carro No viene, verga No, pues sí, porque me paniqueo, güey, pues está muy fruta oscura Ah, cabrón, ¿está acabando? Sí, güey Mi carro viene, mi carro Cállatelo 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 seco, güey Cállatelo seco Mira, Charly, ha penado para las ranas Hola Ay, ay, ay Qué bonito es radicar acá por Michoacán No sé, y por Santa Y por Santa, ahí va el güey, mira Quédate la camisa, la gorra Ay, ¿y pa' qué la camisa? La gorra Cuando pagues por allí, por el templo No, mejor allá en el rancho No, aquí No, no, no ¡Aquí! Cálmate Allá, cómeme, acá, Teresa, güey Ok Si no Ya párale Ya, qué puto Miren, para que vean que si es agua, aquí vamos a charpear Miren, chapea Ay, cómo no Ay, ay, ay No me miro nada otra vez Y este carro no tiene ni brillo Brillo, güey Este... Ah, caray, ni luces traigo, mira Ay Ay Este... Ah, ya me miro un poquito Ahorita vamos a ir a dar una vueltita aquí, estamos en las letras Voy a grabar aquí de enfrente porque para atrás no se mira Este... Vamos a dar una vueltita aquí en las letras Este... Encargamos una hamburguesa Allí Allá Allí En una tienda En una tienda Y ahorita vamos a venir por allá Pero primero vamos aquí a agarrar la vueltilla, de hecho Ahora no, amigo, ya ahora no he mirado a aquel muchacho que echó el saludo Ahorita a ver si lo miramos Ahorita a ver si lo miramos Y pues ya llegamos de la... de la... de Santa Y de las letras, iren Agarramos unas hamburguesas Y unas tortas Tarrafinas Tarrafinas No te vienes Acabar Ah, ahí está Y este, los vamos a probar A ver qué show ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Espérate que no se mira bien ¿Este qué es? El desmoldante ¿Chate algo? Espérate Pues aquí... Y ando de entrada en las hamburguesas ¿Nombre quién dijo? ¿Me gustan? ¿Eh? ¿Quién dijo? No No ¿Y ese nuevo mitz? ¿Y los con las tortas? Ah, este es de Rafa ¿Y los con las tortas? Sí Sí Mira, mira Se los voy a entojar Pero así... Sí No, no, no No, no Sí ¿Y por qué no viniste acá a comer? Pues iren aquí... ¿Qué no viniste aquí? Cenando Les voy a... Les voy a cerrar este video Espero que les haya gustado mucho Este... Fuimos a Santa Ahí nos... Eh, nos agarró el agua Ustedes pueden ver Ahí les grabé un poquito del baile Es que andaba solito Me quería subir a la cámara lástica arriba Ni nada No, no fui Pero aquí vamos a terminar el video Espero que les haya gustado Dejen su like, suscríbanse Y pues ya mañana es nuestro último día Ya... Ah, sí Y me pidieron... Que les mandara un saludo Porque me dijeron que... Que ya se había videos Y no, me recuerdo decirlo pues ¿Cómo se llama? Este... El saludo va... Para una muchacha Que se llama... Mariana... Gómez Era... Mariana Gómez De las letras Que... Pues allá nos conoció Este... Andábamos con Rafiki Y pues... Ahí antes de... Este... Ya disculpen... Ahora otra vez... Yo... Antes de... De terminar este video... Ahora sí... Quiero que... Me pidieron que... Si podía decirles... Que se suscribieran al canal... Y claro que sí... Con mucho gusto... Este... Se pueden suscribir al canal de... Berta... Lemus Ruiz... Ahí ponía... Berta Lemus Ruiz... Suscríbanse por favor... Y que... Ayudemos... Ayudémonos... Mutuamente a crecer... Y pues ahora sí... Sin más... Un saludo... ¡Ay Rafiki! Y pues ahora sí... Sin más... Buenas noches... Vale... ¿Tú quieres decir algo? No, no, no... Saludos a... Aquí en... A tu carnal... Lupillo... A nadie... Le pido una luz... Al pollo... Al pollo... Está... Ahí en Nueva York... Y pues...